¿Por qué viniste, Tsubasa? ¿Pudiste aprovechar tu descanso para pasar el tiempo con nuestra manager? No sé, ir al parque o algo. Oye, ¿y cómo te fue, Tsubasa? Pues el doctor dijo que no es grave. No se refiere a tu pie, galán. Habla de ti y la manager. ¿Ya se tomaron de la manita o qué? Hubo besitos. ¿Qué? Cuéntanos, ¿cómo te fue con Tsubasa? ¿Ya se besaron? Por supuesto que no.